muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo soy Jarlmurto que tal están y porque tal está mi gente Jarlmurto que Juan Peter llegue más rápido que la tóxica mirándome el móvil muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en primer lugar daros las gracias por toda la acogida todas las firmas y todos los que habéis compartido el vídeo de ayer y también que habéis ido a firmar hay que seguir dándole caña vale y tal y estoy muy orgulloso de todos vosotros vale perdonar por estas cosas tan random pero es que veía que lo necesitaba y por lo tanto si tienes un poquito de caspa cualquier historia de los nervios o del estrés te recomiendo que te pases de vez en cuando el rodillo vale chavales así que bueno muchísimas gracias a todo el mundo mundial por estar compartiendo el vídeo reventando el botón de like firmando pasándolo por los grupos de whatsapp de todos vuestros amigos y de todas las personas que realmente quieren un cambio para que al fin pues tengamos todo eso que tanto queremos que es el online gratis pero ya sabéis no es tarea fácil así que seguir compartiendo y seguir haciéndolo como lo estáis haciendo que lo estáis haciendo muy bien y os mantendré por supuesto actualizados vale y ya si queréis al final del vídeo hablamos del nuevo desatascador que me he pillado que estoy muy muy contento y me ha costado sólo 90 céntimos no es para lo que os pensáis muchos de vosotros es para darle un uso que creo que muchos de vosotros vais a flipar pelotillas y lo dejamos para el final del vídeo vale ahora vamos por lo que viene la descripción del vídeo y no me enrollo más y demás vale todo es así que bueno muy bonito todo muy normal y todo muy interesante así que dicho esto si más dilatación en la pelotilla derecha todos conmigo bien fuerte viva jesucristo bueno chavales lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra playstation 4 o playstation 5 en este caso estoy en mi playstation 5 y como podéis ver estoy dándole muchísima caña al final fantasy 7 revir y cuando le saque el platino iré a por el increíble y maravilloso cyberpunk 2077 de playstation 5 que como bien ya sabéis no salió totalmente por la face lo tenéis prácticamente todo el mundo que visteis el vídeo completamente gratis y por lo tanto ahí sigue para darle caña cuando me saque el platino del final fantasy 7 revir vale chavales así que dicho esto no venimos al playstation store y voy a comentar un título totalmente gratis y que muchos de vosotros estabais esperando digo muchos de vosotros yo sé que mi canal la mayoría de mi audiencia ya tenéis peletes en las pelotillas y tenéis pues hijos sobrinos primos hermanos pequeños y por lo tanto este título les va a hacer muy muy felices porque si buscáis estambel gays o como se pronuncie lo que tenéis que hacer es veniros en el caso de playstation 5 a los tres puntitos o venís a beta de estambel gays y vamos a ver de qué trata esta historia que veo muchísima confusión en la people vamos a leer la descripción para coger de manera oficial y veáis qué es lo que sucede con esta historia y por lo tanto no salgáis con ninguna duda de este tema nos comentan de que ya está aquí la beta de estambel gays este producto es una beta por lo que la calidad no representativa del juego completo y durante la beta la tienda no estará operativa por lo que los jugadores sólo podrán utilizar los trofeos y las coronas para mejorar su posición en las clasificaciones este juego es divertidísimo como el fall guys en su día vale que yo creo que a día de hoy todavía lo sigue jugando gente pero este título es una realidad a día de hoy que se comió por muchísimo al fall guys vale porque hubo mucha gente que le hizo crecer este título youtubers tan conocidos como mister bis lo jugó el juego fue un éxito increíble y por lo tanto ahora nos llega también a los jugadores de playstation 4 y playstation 5 valen entonces bueno es prácticamente lo mismo que el fall guys lo que pasa que tiene un montonazo de niveles y la gente realmente está muy contenta con él y le ha ganado bastante terreno al fall guys vale cabe destacar que podéis jugarlo desde ya mismo hasta el día 30 de abril de 2024 a la versión beta y una vez que vean cómo funciona la chicha del mejor que de la cuestión con los servidores y toda la historia pues desbloquearán el juego gratis totalmente para siempre y la versión ya final la completa y la pulida pero esto es para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar el juego vale es para también arreglar errores y es para que la gente pues nada mejor que coja y que se esté un juego así multijugador pues metiendo ahí a todo el mundo para ver cómo funcionan las cosas y corrigiendo historias y por lo tanto cuando salga su versión final el juego será totalmente gratis y para siempre y no se necesitará suscripción al playstation plus al igual que con el título de fall guys vale chavales si os queréis hacer una idea mira nada mejor como coger y ver un pequeño vídeo para que veáis que está totalmente inspirado en el fall guys que al final le ha acabado y comiéndole la tostada o en su defecto ese cachito de pizza vale bueno es prácticamente lo mismo a ver si ahora sale un poquito así de gameplay y demás ya van saltando ahí y tal fijaros lo que pasa que la comunidad es bastante más grande tiene un creador de niveles si no recuerdo mal también bastante interesante lo juega gente de móviles lo juega gente de xbox lo juega gente bueno como veis es un título que para los más pequeños y no tan pequeños que les guste pues pasar un rato con sus hijos o echar una partida o echarse unas risas de partidas rápidas está muy bien porque le llegó a millones de personas y lo que iba a ser como una especie de competencia contra el fall guys llegaron esta people y lo hicieron muchísimo mejor así que fijaros que hay de todo todos estos niveles son algunos creados por la gente y toda la historia en segundo lugar nos vamos al buscador del playstation store y buscamos dc y dos vale un mojón que es para desatascarlo con este desatascador bastante contundente 90 céntimos en el chino increíble y la verdad que hace su función ahora lo comprobamos pero antes vamos a hablar sobre este juego ha salido hace unos días en el playstation store lo que pasa que me dio tanta pereza que dije madre mía que hago que hago que hago que hago vale y bueno es un título de terror esto la verdad es que os va a impactar de que me dan un juego de terror gratis y bueno tiene cuatro estrellas de cinco que es sorprendente y si habéis jugasteis al dc1 pues más o menos sabréis de qué va entonces este título como veis tiene sus calificaciones y su historia y bueno para que veáis dc2 es un juego de terror y deducción social en línea que infunde el miedo como terror a de detective como inocente provoca el caos como maldito has caído en una trampa con amigos y desconocidos en quien podrás confiar para escapar perdonar que me salte la sonrisilla vale los equipos están los inocentes que tienen que sobrevivir y escapar mantente con vida y burla los terrores o tu destino será fatal completa las tareas por el mapa para conseguir la llave de escape investiga también cualquier sospechosa y no pierdas de vista a los otros jugadores y luego tenemos los terrores vale en los terrores y demás engañar y matar transformate y ejecuta a otros jugadores para hacer mella en las filas de los inocentes activa altares de sangre en secreto para conseguir mejores poderes y también manipula y engaña a tus enemigos para que se enfrenten entre ellos y no ni esto parece como lo de sao no como lo de puzzle escape room y toda la historia los malditos desbaratar y confundir esa su función engaña tanto a los terrores como a los inocentes para evitar levantar sospechas conviértete en un verdadero agente del caos y aprovecha tu maldición para ganar la partida a tu forma cada maldición da pie a un estilo de juego distinto bueno ya cuando entramos en esta zona de domina el ritual esto te aparece hasta el exorcismo sube puestos en el escalón de la ascensión y domina el arte del engaño desbloquea nuevos objetos y mutaciones que crean estilos de juegos y estrategias únicos expande tu vestuario con personajes y artículos cosméticos excepcionales sí bueno lo mejor de todo esto es que este título te pide playstation plus para poder jugar al multijugador la madre que los parió luego como no queréis que cojamos y que firmemos y que compartamos y que llegue al mismísimo hiroki totoki lo del tema de las firmas y todo cuando hasta por este título te están pidiendo el playstation plus que ojo en el stumble guys ni en el 95% de los juegos gratuitos os piden el playstation plus pero aquí se han querido sacar así de la manga el obligatorio y por lo tanto esto es un error como una casa y playstation así vamos muy mal vale así que chavales con muchísima fuerza hay que seguir firmando a tope y ahora ya quitando el cachondeo a un lado y dejando el desatascador del chino así que solamente por las risas si queréis sólo descargáis pero no tengáis muy altas las expectativas cabe destacar que este mojón de juego también lo tenéis disponible en playstation 4 es como si until down y alan wake hubieran tenido un hijo vale chavales así que bueno seguimos en tercer lugar vamos con un esperadísimo juego de mi hoyo el creador de jenshin impact y aunque y star rail vale hoy día es un título que lo espera prácticamente todo el mundo y si queréis jugarlo antes que nadie tenéis que seguir los pasos que os voy a decir a continuación en primer lugar para entrar un poquito en contexto nos vamos a venir aquí nos venimos aquí y buscamos celdes es ya os digo creador mi hoyo y aquí lo estáis viendo lista de deseos estáis viendo próximamente y demás este título va a ser completamente gratis y para siempre cuando salga en su versión final pero si lo queréis jugar antes que nadie el registro ya está disponible para los jugadores en la página oficial que os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo que va a estar activo hasta el día 17 de abril a las 9 00 en la península española una vez llegue el día 17 os envían un código lo canjeáis en el playstation store y disfrutáis del juego antes que nadie vale que sería una beta aquí os dejo unas imágenes con la compañía de mi hoyo hoyo verse este hombre que ha causado tanta alegría en tantísimos jugadores y esto es lo nuevo de él o muestro un gameplay para que lo veáis así un poquito vale estos son un poquito de cinemáticas y la gente está pues un poquito entre el punto y estate quieto porque confían plenamente en este desarrollador y como veis es una especie de hack and enlace increíblemente extraño y súper simpático vale ya os digo yo que puede que sea un auténtico éxito porque este hombre mío yo solo sabe que hacer éxitos y todo el mundo que conocéis el jenshin impact y el título más que ha hecho y tal digamos que de los dos titulazos que ha sacado los dos son auténticos pelotazos y éxitos totalmente gratis y este sería el tercero vale que no me cabe ninguna duda que lo va a jugar bastante gente por otro lado tenéis dos pruebas muy recientes las tenéis gratuitas vale que es saga que esto sí esto son pruebas gratuitas o demos vale si queréis probar el juego antes de que salga pues bueno podéis probarlo entonces os venís aquí esto es una demo vale le dais a descargar demo y demás es un título que como veis allí las imágenes y todo pues está como dibujado pues eso a mano y es como muy entre anime manga de este juego seguro que a rubius le encanta así que bueno las calificaciones ahí ahí anda y esto es algo muy muy bueno esta demo gratuita para todas aquellas personas que estuvierais interesados en este juego pues poderlo probar antes de su lanzamiento esto debería ser un estándar en todos los sitios en otro mundo lo hace y por lo que veo la gente no está muy contenta con lo que ha visto vale por las valoraciones ojo que alguien le puede gustar sí que realmente pinta que va a estar entre ponte y estate quieto también harmony vale harmony har muerto que bien pronuncias cuando quieres claro que sí campeones vamos allá harmony donde estás aquí está vale o venís aquí o venís a los tres puntitos le dais a demo vamos que tiene unas calificaciones que es para el desatascador y coger a los desarrolladores y decirle ven aquí pon la mano bueno ahora ya bueno este título pues ha salido también hace unos días te dice un poquito aquí de todo de tal que es que realmente yo creo que esto no le importa a nadie pero sobre todo lo que sí que os importa es cuando son títulos que realmente estéis interesado en ellos y os gusta disfrutar y probar cómo fue el estelar blade a la chica del estelar blade no la voy a andar buscando ahora no siendo que coja y que me haga así vale chavales así que bueno es que yo flipo unos gráficos espectaculares es el juego yo creo que vemos de lo que es de primera generación a tope y no voy a hablar más de este tema pero más protagonistas así que creo que está bastante chido de este tema vale chavales bueno y ya para finalizar hablemos del tema del desatascador le he pillado por un motivo bastante interesante un motivo que tiene su doble función la primera de ellas es que cuando vea algo que no me gusta pues realmente el desatascador va a aparecer y va a dar caña pues aquí se la tenga que dar vale y el segundo lugar también me he dado cuenta que es la mejor herramienta para cazar moscas que se te posan alguna vez en la mesa sobre todo en estos tiempos de verano vale demostración veis y james le dais con la ventosita y tal no lo podéis ver porque la cámara no lo alcanza y por lo tanto lo voy a hacer aquí la prueba y estos son consejos que no vais a ver en ningún sitio entonces se te posa la mosca por aquí ahí la dejáis ahí durante cinco segundos ojo en nada de matar mosca al final la mosca queda atontada la coges así despacito y la deja vivir ya en la calle vale entonces está bastante bien esta es la función que tiene para mí y también pues eso para coger y desatascar todos aquellos mojones no que he hecho cuando como avena y por las mañanas para mantener este cuerpo fornido y esbelto vale chavales así que dicho esto si os va a gustar esta información dale a la y comentame suscríbete de su batería de esta abuela de youtube si está buena me la manda si nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós en el siguiente vídeo